Música Ok, ya estamos nuevamente junto a ustedes disfrutando de las mejores emociones Hoy día estamos un poquito fónico debido a la gran cantidad de polvo que hay sobre todo en la calle Olmedo Bueno, vamos a seguir con más Full polvo en la calle Olmedo Realmente es insoportable la cantidad de polvo que hay en la ciudad Realmente es un atentado contra la salud de los amarelenes La cantidad de polvo que hay en la esquina de mi casa es insoportable La cantidad de polvo que han dejado estos señores que están haciendo estos trabajos de la empresa de agua potable Pero mientras tanto no hay agua, como siempre, para variar Ok, seguimos adelante Ya están los muchachos listos, no lo están todavía Bueno, ok, vamos con las entradas Vamos con las entradas para Soestéreo A ver si nos llaman al 714-079 Un saludo para Jorge Leo que está en sintonía de nosotros A ver, 714-642 o al 714-079 las entradas para el tributo a Soestéreo A ver, la primera pregunta Nombre de los integrantes de Soestéreo En qué año se juntaron nuevamente O sea, en qué año hicieron su reencuentro los muchachos de Soestéreo Y nombre unos tres álbumes de la discografía de Soestéreo A ver, rapidito, a ver si nos ponen las llamadas telefónicas 714-079, 714-642 Para que vayan a ver a los muchachos de Patenta en este tributo a Soestéreo En el Teatro de la UNED Mientras nos llegan las llamadas al 714-642 o al 714-079 Vamos a leer los mensajes que llegan aquí al 086-13-0898 Que es el móvil que está listo y dispuesto para ustedes A ver, dice Un saludo para Yesenia Navia de parte de Jorge Leo Ok, 086-13-0898 es el móvil para que envíen sus mensajes Y para las respuestas al 714-642 o al 714-079 Nombre de los integrantes de Soestéreo En qué año se juntaron nuevamente Y nombren tres álbumes de Soestéreo Nos vamos con más videos Nos vamos con más música aquí en la máquina del tiempo A ver si nos ponen imágenes de Suizo Pan Mi querido Jairo, rapidito, las imágenes de Suizo Pan El pan más rico y delicioso de la ciudad El pan más sabroso, suave y nutritivo Está en Suizo Pan Tenemos tortas frías y calientes para todo compromiso social Diferentes clases de pan baguette Riquísimo y suculento sándwich de chancho Ahora estamos en promoción con el sándwich americano A sólo dos latas, a sólo dos dólares Un precio diminuto para un sándwich gigantesco Un sándwich que tiene salame, tocino, jamón y queso Salame, tocino, jamón y queso Un sándwich gigantesco Es el sándwich americano que está en Suizo Pan Ubícanos en Malecón 212 San José Obrero Para consultas al 24 55 84 4 Para pedidos 24 55 84 4 En Malecón 212 San José Obrero Ahí está Suizo Pan Avanzamos con más, ya se viene la pizza de Pizzería La Cascada Pero mientras tanto nos vamos con videos Nos vamos con Brian Ferry y la banda Roxy Music Y este espectacular tema que se llama More Than This Más que esto Está en la máquina del tiempo en Telebar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero soñar mil veces las mismas cosas Y contemplarlas sabiamente Y contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente 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 Gracias por ver el video.